Chonillo, que voy a llevar, les agradecemos por darnos apertura de poder llegar a este hogar y bueno, poder les deleitar con alabanza que glorifican a Dios y bueno estamos trabajando con un propósito, entonces esperando que lo que damos pues sea de bendición para cada hombre, ustedes, quiero cantar este himno, dice, ven alma que llora, ven alma que llora, ven al salvador y de tus tristes horas, dile tu dolor, todos tus tormentos, dile al salvador, dile sin recelo, dile sin recelo y no llores más, dile sin recelo, dile sin recelo, y no llores más, toda tu amargura, dile al amigo fiel, penas y tristezas, deposite en él, y en sus tiernos brazos, descanso hallarás, ven porque eres bueno, ven porque eres bueno y no llores más, ven porque eres bueno, ven porque eres bueno y no llores más, ven porque eres bueno y no llores más, ven porque eres bueno, ven porque eres bueno y no llores más, 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 A los tristes lleva, a los tristes lleva, y no Dios más, a los tristes lleva, a los tristes lleva, y no Dios más. Toda tu amargura, mi amigo fiel, penas y tristezas, deposita en Él, y en sus tiernos brazos, descanso hallarás. Ven porque eres bueno, ven porque eres bueno, mi novio no es más. Ven porque eres bueno, ven porque eres bueno, mi novio no es más. Gracias. ¡Bravo! Bueno, hoy también a dedicarme a una canción que lleva por título, Ahora soy feliz. Pagaba por el mundo, sin saber dónde ir. Hasta que un mensajero, de Dios me dio a la luz, como un rayo de luz. Su palabra gloriosa, llegó a mi corazón, con tanta bendición, que me pudo salvar. Ahora soy feliz, porque puedo llegar, aquel bello país, de amor y santidad, donde mora a mi Dios. Ahora soy feliz, con Cristo mi Jesús. Porque él salvó mi alma, porque él salvó mi alma, de la ordenación, como un rayo de luz. Su palabra gloriosa, llegó a mi corazón, con tanta bendición, que me pudo salvar. Ahora soy feliz, porque puedo llegar, aquel bello país, de amor y santidad, donde mora a mi Dios. Ahora soy feliz, porque puedo llegar, aquel bello país, de amor y santidad, donde mora a mi Dios. ¡Bien! 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 ¡Bravo! En esta obra quisiera cantar esta especial que lleva por título, es como árbol de luz, que está a punto al azar. ¡Bien! 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 allá, porque su fortaleza es el nombre de Jesús. Es como el otro monstruo que está junto a la fuente, que da su fruto a tiempo. Y su hoja no cae, así es el hombre sabio que confía en Jesús. Aunque vengan las pruebas, nunca, nunca caerán, porque su fortaleza es el nombre de Jesús. Aunque vengan las pruebas, nunca, nunca caerán, porque su fortaleza es el nombre de Jesús. ¡Bravo! Bueno, todo está documentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!